Bueno Camilo, ¿qué tenemos? ¿Qué noticias tenemos? Bueno, vamos a iniciar con una polémica que inició anoche y esto luego de que un policía en la localidad de Puentearanda, precisamente en el barrio Torremolinos, alrededor de las 9 y 30 de la noche, sacara su revólver y le disparara a un perro, según lo que dicen los dueños de este animal, porque la emprendió en contra de él y de manera sin justificación, la policía por su parte dice que es que el perro estaba sin bozal y lo atacó, ya que la comunidad al ver esto atacaron al uniformado, lo agredieron y él ya se encuentra en el hospital de la policía recuperándose de las diversas heridas, la comunidad está muy molesta porque dice que el policía también disparó frente a niños y varias personas que estaban en este parque. ¿Qué hora era Camilo? ¿Dónde está el registro de esta protesta? Eso sucedió alrededor de las 9 y 30 de la noche, nosotros nos desplazamos, estuvimos alrededor de las 10 y media, 10 y 45 de la noche acompañando a esta comunidad, que también llegó hasta el CAI. Entonces, preocupante esta situación y precisamente vamos a escuchar al dueño de esta mascota como a la policía para tener las dos versiones. Estábamos sacando a los perros, algo que hacemos diario con nuestros fieles amigos y llega una persona de esa data, la cual tiene un revólver, es trabajada de escolta y el perro simplemente se alertó teniendo el bozal, yo le dije al man que se tranquilizara y el man lo único que hizo fue desenfundar su arma y matarlo. Desenfundó el arma y había un niño sacado, había más gente de la sociedad, había también una señora que no estaba uniformada, estaba de civil y se dio cuenta que los policías llegaron acá a medrontarnos a nosotros. Es un caso donde un funcionario de la policía es atacado por unos perros, de acuerdo a la información que él nos da, intenta de una manera preventiva ahuyentar estos perros, quitarlos del ataque que estaba sufriendo y pues ya al notar que iba a ser atacado por estos animales, acciona su arma de fuego dándole muerte al animal.